Hola, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, en el video de hoy vamos a ver que venga en un rato vamos a colocar el silo raso del Falcon vamos a poner el silo raso y los voy a mostrarnos un poco como esta compré dos planchores de esta por si las dudas me llegaba a faltar ya tengo los otros pedazos cortados acá cuando lo cortan, esto se corta con calor yo lo corte con uno en el scooter y después le pase el encendedor y queda bien, no se salen las bolitas si no quedaría así queda como sellado digamos Miren un poco, sacamos las butacas para poder trabajar más cómoda a ver si lo dejo no molesta y miren como es esto son esas varillas son esas cuatro varillas que acá hay una que no se ve pero esta tapa esto, bueno, tenemos que sacar luneta sacar parabrisas y pasar el poco de tela que me queda para afuera pegarlo y cortarlo bueno, la tela viene un poco más grande y después de lo que es en realidad el techo, ¿no? vimos varias formas que se puede hacer para aislar el calor, digamos sería con fieltro o con teclopor y la cuestión que hay que pegarlo con fana y me dijeron todos que lo pegue con fana sin el tablo aluano porque el tablo aluano lo quema el teclopor así que vamos a hacer eso en el video de hoy vamos a pegar esos teclopores en el techo y le vamos a estar tirando la... la... el cielo raso de encima lo vamos a tensionar lo vamos a dejar listo y después nos va a volver a colocar los parabrisas y digamos que ese sería todo el trabajo vamos a ver cómo queda nunca lo hice la primera vez que lo voy a hacer así que espero que quede bien así que como ven ya estuvimos cortando las planchuelas que vamos a usar son todas de diferentes tamaños todos distintos anchos así que vamos a estar pegando entre fierro un teclopor y así y vamos a tratar de cubrir lo más que se pueda para que no pase tanto calor y me di cuenta que acá tengo que poner un cablecito tendría que dejar pasado yo un cable para la luz del techo no sé si le voy a poner luz en el techo pero si me dan ganas en algún momento no sé cómo voy a hacer así que lo ideal sería dejar pasado un cable y después le hago un huequito sacar el cable y listo no sé voy a ver y no sé no sé no sé no sé no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están conociendo el cielo raso del Falcon Bueno, lo que hacemos acá es achicar el recorrido del cabanito Así queda más alto el techo porque si no queda muy suelto y queda feo Bueno, miren, ya lo voy a mostrar acá Aquí tenemos todo este filo pegado completo Y miren como queda Hermoso Perfecto Bueno Y ahora estoy de acá atrás Estabando el pegamento No sé si ven como va quedando Ya tensionamos el frente Ahora hay que tensionar La parte trasera Y después tensionaríamos los costados Espero que quede bien, la verdad Y estos son los parasoles del Falcon Son los parasoles Hay que instalar esto también Ahora miren la panza que tiene eso allá Es hermoso Es hermoso Es el único sector del auto lindo hasta ahora Y acá viene el Everly metiendo Acá también, ve Lo que nos dimos cuenta Es que el auto viene con unas varillas Unas chapas Todo el filo acá ¿No? Que esas se ponen Esas se agregan al filo, ¿no? Esas chapas tienen unos dientes Unos dientes así que suben para arriba Y la función de eso es que uno meta la Meta la tela para adentro ¿Entendés? Y no se va a salir porque están los dientes ¿Entendés? O sea, ya no hay forma que eso seda Dice que se cortó ¿Dónde está? Ahí está la tripa, miren ¿Ya te vas a cortar vos? Y yo te dije Déjame a mí, ¿no? ¿Qué es esto? Ahora Vamos a cortar ahí Más o menos un centímetro Más o menos por ahí Así es Y vamos a meter ese filito de vuelta para adentro Hay que hacer así Porque la varilla viene doblando Hasta este final O sea, se embute todo el filo completo así Y lo que deja bastante bien tensionado Así Miren eso Esa llantita que estaba bien Lo sacamos una vez Con mi tío, Ebe y mi abuelo Cuando fuimos a cortar Este tablero Me la traje ¿La taza no? No, la taza la encontramos acá en la esquina Justo Es de Renault Igual Creo que es de un 12 también Porque la llanta esa no es de 12 Creo que es de Renault Esta Porque tiene tres Tres huequitos de llanta La llanta La llanta, la llanta La taza esa es de R12 Está hermosa Hermosa Como anda, miren Este trabajando Bueno, ve Estuvimos colocando el cubre para adelante este Para que no se vean los huecos que tiene ahí abajo Ven, se ve algo así Ven, si no tiene los huecos Se ve así Así que quedó hermoso Así que bueno Lo que vamos a hacer ahora Es poner la lluneta Y después poner el parabrista ¿No? Sí Bueno, miren Ahora vamos a colocar la lluneta Para que no sepa Como se coloca una lluneta Tienen que pasar A ver si la granbera es Una soguita Por todo el agujero Donde iría el filo En este filo Bueno, la soga tiene que ir Por donde va el filo Bueno, ¿Cómo se haría? Nosotros presentamos la parte inferior Del lluneta Por todo el filo Y después Desde el lado de arriba Cualquiera de los dos extremos de la soga Nos tiramos ¿No? Y solo se va a empezar a meter el filo Pero también con un poco de presión Claro, claro También hay que hacerle un poco de presión al vidrio Ahora me van a ver cómo hago Y la EV va a ir tirando desde adentro la soga Y yo desde acá afuera voy a ir tratando de hundirlo A medida que Que va quedando Miren, ahí que queda todo pegado ya Todo el filo Así que Vamos a mandarle Como ven, ahí quedó la luneta puesta Fue un ratito 5-10 minutos lo pusimos Y ahora Vamos con El parabrisas Parabrisas sí que es un quilombo bárbaro Es más complicado que la luna Pero bueno, hay que ponerlo Pero bueno, hay que ponerlo Bueno, ya lo tenemos puesto Costó bastante Como este se le cambió el tablero Tiene el filo medio 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 Así que bueno Pero se pudo poner Miren, miren cómo queda Que hermoso La verdad que no tengo palabra Para decir cómo quedó esto Estoy muy contento A día le falta terminar Hay que cortar estos dos filos Y digamos que ya terminar A día nos punta, a día no me preocupa tanto Porque le voy a poner Unas molduras plásticas Hermosas Ahí queda terminar Ahí todavía Ya no lo vamos a terminar Y ahí Pero digamos que Ahora voy a poner Los parasoles Los dos Y voy a ponerle El retrovisor Así que cuando esté listo Les muestro Me quedaron puestos El retrovisor Y los parasoles Así que Quedo un espectáculo Bueno, como ven Ya está colocado El silo raso Lo voy a subir ya el video Me queda tensionar un poquito Un costado que otro Pero lo voy a hacer cuando da calor Así que quiero alargar el video ya Para que lo vean Y bueno Eso sería todo por ahora Ven, me queda Tensionar ahí un poquito Pero bueno Está muy frío Para poder hacerlo Me dijeron Me dijo mi tío Y otras personas Me han vencido Acá al frente Que tengo que darle Con la pistola de calor Y bueno Y tensionarlo un poquito más Por ejemplo Ahí Darle calor Y tensionarlo Se lo voy a hacer Cuando haga calor Y cuando logremos Bajar el auto para afuera Así Me dijeron Que le tiene que dar El calor del sol Este caliente Todo Techo Todo recuadrina Para que se estire bien Así que Lo vamos a dejar por acá Quedó Estoy bastante contento Como quedó Me falta un poco más Pero lo voy a terminar después Y en otro video Les mostraré Bueno Bueno Este es el final del video Así que Les queremos contar Que fue Que fue Un dolor La verdad que fue Fue complicado Si lo tienen que hacer Tomen si la paciencia Tranquilo Porque nos llevó Como una semana Más No Y busquen la forma Primero No se pongan No se pongan A tensionar Como hicimos Todo el principio Que Empezamos a tensionar De un costado Todo mal Así que Claro Primero Va adelante Después Va adelante De atrás Y empezamos Por los costados Nosotros empezamos De una punta De atrás Después tuvimos que sacar Todo de vuelta Menos mal Que nos habíamos cortado La cuestión Que quedó Quedó bien Quedó bien La verdad Que quedó muy bien Así que Bueno Me esperamos Que les gustó El video Y bueno Acuérdense de suscribirse Compartir Darle me gusta Bueno No calculo Que nada más Y bueno Nos vemos En el próximo Gracias